Tú y yo sabemos que los buenos somos más. Saluda a J.R. Román para invitarte a que te una a los buenos somos más. Queremos identificar, reconocer, motivar, influenciar a las personas y queremos crear soluciones. Para eso hemos creado la Academia de Facilitadores. Estamos en una alianza con un sinnúmero de organizaciones preparando la gente en distintas fases. En la fase de liderazgo, en la parte de servicio, en la parte de trabajo en equipo, en la parte de la ética, en la parte de las estrategias que se requieren para desarrollar al individuo y desarrollar el país. Y estamos muy contentos porque hay miles de personas que nos han dicho que quieren ser parte de la solución. Mientras otros están hablando de problemas, nosotros estamos hablando de soluciones. Te invito a que nos visites en Facebook, Los Buenos Somos Más PR. En YouTube, Los Buenos Somos Más PR. Y puedes mandar un mensaje de texto al 33791 y pon la palabra más. Vas a recibir un texto de vuelta donde te informa lo que está pasando con los buenos. Por eso seguimos adelante. No te detengas y no te rindas. Y recuerda algo, si te enfrentas a los miedos, estos se convertirán en valor. Por eso no te rindas, no pierdas el tiempo enfocado en el pasado ni en los problemas y enfócate en la visión. La visión tiene que ser más grande que los problemas. La visión tiene que ser más grande que las cicatrices emocionales del pasado. Seguimos en pies de lucha y en victoria. Los Buenos Somos Más. Los Buenos Somos Más, claro que sí. Nos seguimos uniendo a la Academia de Facilitadores. Y tú, si estás buscando una oportunidad, una alternativa para prepararte y servir de facilitador, esta es tu gran, gran oportunidad. Únete a la Academia de Facilitadores como lo hice yo y como lo han hecho tantos otros que han tenido éxito y resultados maravillosos. Personas preguntan, ¿cómo puedo comenzar? Hay muchas maneras de comenzar y es muy fácil. Tomando la decisión. Las decisiones que tú tomaste en los pasados cinco años son el resultado de hoy. Y las decisiones que tú tomes hoy van a ser el resultado de los próximos cinco años. Una buena definición de locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. No esperes que el 2020 sea mejor si no tomas una decisión hoy. Y te estamos dando una plataforma probada, que sirve, que funciona. Porque sencillamente esto es como llevar el carro que le ponen la computadora y te dicen, mira, tienes que cambiarle esta pieza, está desalineado, hay que cambiar los filtros. Pues tú tienes que cambiar también unos paradigmas, tus filtros. Tienes que cambiar tu forma de ver el futuro, tienes que cambiar la forma de pensar. Y para eso hay que reprogramarse, hay que leer, escuchar, compartir con personas. Y esa fue tu experiencia, Elisa, ¿verdad? Definitivamente. Esa fue mi experiencia. Yo le doy gracias a Dios porque llegó la academia y llegaron los recursos del Dr. J. R. en el momento que más yo lo necesitaba. Yo soy más que bendecida porque la realidad es que los procesos que yo he tenido que enfrentar en la vida los he podido enfrentar con una visión y con un lente mucho más positivo que quizás otras personas que no han tenido la oportunidad de tener estas herramientas. Así que yo te invito a que formes parte y no solamente por ti. Fíjate que es interesante esto. Comienzas trabajando con tu ser. Comienzas trabajando con esas áreas, esos paradigmas, esos pensamientos. Cuando empiezas a trabajar contigo, tu entorno comienza a mejorar. Tu familia, tus hijos, compañeros de trabajo. Una vez tú empieces a ver esa transformación, ocurre el tercer paso. Y es que personas que están pasando por momentos difíciles comienzan a ver en ti un facilitador. Ese puente que se extiende para poder ayudarles. Y al final del camino, mi gente, eso es lo más importante. En algún momento ya nosotros no estaremos. Estarán nuestros hijos, estarán nuestros nietos y estará esa familia extendida que de algún modo se unió a ti en un momento de necesidad. Y para eso es que nosotros estamos aquí y para eso está la Academia de Facilitadores. Es importante que te comuniques, empieces a buscar información. Nosotros estamos haciendo una gira por Puerto Rico, visitando distintos municipios. Cuando digo nosotros, Los Buenos Somos Más. Y Los Buenos Somos Más tiene una plataforma al lado que se llama la Academia de Facilitadores que está ya disponible. Puedes ir a la página motivando.com y ahí vas a ver Academia. Pero pronto lo vas a ver en Los Buenos Somos Más PR con un calendario de eventos. Porque vamos a estar haciendo un llamado a esas personas que quieren hacer la diferencia a que vengan y se orienten. Y si es para ti esto, pues empiezas a prepararte, empiezas a desarrollar ese plan. Y ese plan le vamos a dar seguimiento. No vas a estar solo. Ese plan va a tener una guía, va a tener una referencia, va a tener unos testimonios, va a tener una gente que va a decir, mira, se hace así. Y cuando uno tiene gente que le ayuda, evita errores, evita caerse, evita desilusionarse. Y esa ha sido mi experiencia. Yo me siento bien agradecido de poder ayudar a tanta gente. Y quiero decirte, Elisa, que este programa yo sé que la gente lo va a disfrutar porque está viendo que aquí se está hablando de preparar a la gente. Definitivamente. Y si tú quieres un mejor país, tienes que invertir en la gente. Definitivamente. Tienes que invertir en ti. Eso es así. Y eso va a comenzar a producir cambios. Y va a producir una nueva energía, un nuevo entusiasmo. Y me siento feliz porque este programa de Los Buenos Somos Más va a seguir trayendo a esta gente que está haciendo la diferencia y usted lo va a conocer. Y en un momento dado va a decir, yo quiero ser parte. Y están las puertas abiertas en este momento. Llama, cuando tenga la oportunidad, visita losbuenossomosmás.net o en Facebook, losbuenossomosmás.pr. Elisa, ya se nos está acabando el tiempo. Se nos está acabando el tiempo. Porque es rápido. Se va hasta media hora. Pero usted tiene una cita con nosotros la próxima semana. Y para mantenerte en contacto, tienes que bajar la aplicación móvil de Los Buenos Somos Más. ¿Cómo se hace? Usted va al mercado y pone Los Buenos Somos Más y le va a salir la aplicación. El botoncito que usted está viendo ahí que tiene la señal amarilla. Usted lo poncha, baja. Y al bajar, pues ya eso está en su aplicación y está en su teléfono. A estar en su teléfono. Usted va a poder ahí ver muchas cosas, muchos materiales, muchas conferencias, la página de Los Buenos Somos Más, el directorio de Los Buenos Somos Más. Y ahí están los libros. Definitivamente que tenemos que, mira, reprogramarnos y entrar información nueva al sistema. ¿Y cómo lo hacemos? Pues mira, leyendo. Y aquí tenemos los libros de JR. Este me fascina. ¿Cómo crecer en tiempos de cambio? Esa es una herramienta maravillosa. Mira, y usted se sienta tranquilito, tranquilita, y usted no quiere soltarlo porque son herramientas prácticas que usted las puede poner en función. Y el CD de herramientas para el cambio, que es una colección de los 20 seminarios que más he dado, más exitosos, están resumidos en cuatro minutos. Usted pone eso en su carro y le garantizo que el viaje va a ser diferente porque va a estar escuchando herramientas prácticas de cómo usted puede producir cambios. Además de, tenemos la página motivando.com, que le invito a que la visiten. Ahí tiene información de la academia, del círculo del éxito, del programa de metamorfosis, de nuestros libros, nuestros CD, y ahí tienen nuestros teléfonos. También quiero decirle que estamos en el programa de comunicación. Eso es. Tenemos los programas, obviamente, de TIVA TV, que se transmite los lunes a las 3 de la tarde, los miércoles a las 10 de la noche y los viernes a las 3 y 30. Y por TIVA TV.com, lo puede ver en su teléfono, en su iPad, en su computadora, y si está en el carro, puede escucharlo por 15, 20 AM. Definitivo. Y Facebook. Facebook.com, los buenos somos más PR, y en YouTube.com, los buenos somos más PR. O sea, que usted se puede comunicar con nosotros en cualquier momento a través de Facebook, a través de todos los elementos que hay en las redes, y gracias a nuestros auspiciadores, muy especialmente a ICPR Junior College, que hace posible este programa, y a todas estas personas que nos han ayudado durante los pasados 3 años a hacer este proyecto, los buenos somos más, es una realidad. Y esa realidad la estamos compartiendo con ustedes hoy. Gracias, Elisa, por compartir. No, gracias a ti, JR, y quiero también agradecer a toda esa gente linda, maravillosa, que compartimos en el hospital, en el Centro de Salud de San Lorenzo. En la Semana de las Enfermeras estuve compartiendo con todas esas mujeres poderosas, y de verdad que agradezco la invitación, y pasamos un tiempo maravilloso. Esas chicas que están en sintonía, que también quieren mantener contacto con esta servidora, pueden seguirnos a través de las redes, Facebook, y en el web page www.elisaolivencia.net. Ponga eso ahí, elisaolivencia.net, entre sus preferidos. Agradecido, nos veremos en nuestro próximo programa. Que pasen un excelente día, y seguimos haciendo cosas buenas. Los buenos, somos más. Somos más. Sabemos que la pasaste muy bien, porque entre buenos nos entendemos. Si eres de los buenos, queremos saber de ti. Encuéntranos en facebook.com, diagonal, losbuenossomosmás.pr, y en nuestra página web, losbuenossomosmás.net. Hasta la próxima semana. Una producción de Top Voices y Los Buenos Somos Más, Inc. Todos los derechos reservados. Top Voices J Communaldas Más 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 Gracias.